Atención un momentito, por favor. Queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, desde el día de ayer en las misas de entre semana, en la primera lectura, hemos empezado a escuchar el libro del Éxodo, el segundo libro de nuestra Biblia, de nuestras sagradas escrituras. Terminamos ya el libro del Génesis y vamos a iniciar ya con la lectura del libro del Éxodo. Este libro fascinante, porque el libro del Éxodo es la historia también de cada uno de nosotros. En datos generales, el Éxodo trata sobre la esclavitud, sobre aquello que nos detiene, sobre aquello que nos estaciona, sobre aquello que no nos deja andar en la libertad, el caminar por el desierto para liberarnos y llegar a la tierra prometida, llegar a un lugar mejor. El Éxodo, entonces, es para cada uno de nosotros como este movimiento interior, como este movimiento espiritual que todos, en algún momento de nuestra vida, o siempre, necesitamos hacer. Movernos de nuestras esclavitudes, movernos de aquello que nos roba la paz, que nos roba la felicidad, que nos quita la gracia, y movernos, precisamente, hacia la tierra de la libertad, hacia lo que Dios nos tiene prometido. Iremos escuchando, entonces, durante estas semanas, estas hermosas historias que nos introducen y que nos llevan a entrar a esta dinámica exterior, pero también a esta dinámica interior del Éxodo, del movimiento que necesitamos siempre realizar en nuestra vida. Lo haremos juntos, lo haremos juntos y pediremos siempre la gracia de Dios para que nos ayude a seguir caminando. Bueno, hoy escuchamos la historia de Moisés, la historia de un niño que es abandonado en el río, que es rescatado, y de repente, la segunda parte de la primera lectura, Moisés ya es un hombre mayor, es un hombre que crece, y es un hombre normal, es un hombre con dones, también con muchos talentos, con muchos dotes personales, pero también con pecados. Escuchamos a Moisés, precisamente, asesinando a un egipcio. Todos tenemos esa gran misión. En medio de nuestras dificultades, de nuestras reincidencias personales, en medio de nuestros tropezones, todos tenemos esta gran misión. La misión de movernos de la esclavitud a la libertad. La misión de caminar por un inmenso desierto, obedeciendo a Dios, iluminados por Él, para algo mejor en nuestra vida. Nunca dudemos que el Señor tiene siempre algo bueno para nuestra vida. Aunque estemos en momentos difíciles, aunque estemos en momentos complicados, aunque alguien de nuestra familia o algún amigo también esté en momentos complicados, nunca dudemos que el Señor tiene también preparado un desierto, y tiene preparada una tierra prometida, una promesa para Él, para ellos de estar mejor. ¿Cuál es la dinámica del éxodo? Ponerse a caminar, ponerse a andar. No se vale entonces estar de ocioso, no se vale entonces estar estacionado, como si nada haya sucedido en la vida. Continuaremos escuchando, pues, este hermoso libro del éxodo. En el Evangelio, Jesús hoy lanza esta advertencia fuerte contra la presunción y contra la confianza laxa y la conciencia vacía de valores que llevan a la reflexión. Le reclama a las ciudades vecinas, a las ciudades donde Él vivía, le reclama esa confianza de creer que por tenerlo, de creer que por su fe, de creer que por su religión estaban salvados. Jesús también aquí los llama al esfuerzo. Jesús también aquí los llama a caminar y a seguir buscando a Dios. Esta advertencia, entonces, también es hoy para nosotros, a nuestra comodidad, a nuestras presunciones. También esta advertencia es para nosotros a creer que estamos bien y a normalizar muchas veces los males que sutilmente vamos guardando en el corazón y en la vida. A creer que estamos bien y a normalizar también la agresión, la violencia, la mentira, que de muchas maneras también van introduciéndose en nuestro día a día, en nuestra personalidad y en nuestro corazón. Pidámosle al Señor que nos ayude a caminar y que estas advertencias sean también hoy para nosotros eso, advertirnos nada más para abrir nuestro corazón y nuestra mente, para abrirnos con honestidad y con sinceridad y poder decirle al Señor con nuestra oración, aquí estoy, tal cual soy. Pero iluminado por tu palabra, quiero liberarme de esto. Quiero seguir caminando, porque sé que tienes algo mejor para mí y algo mejor que pueda ofrecer a los demás. Que el Señor así nos lo conceda, así sea. Presentamos nuestras ofrendas y cantamos.